¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy estoy super feliz porque hace mucho no grababa un video así como que... ¿Qué? Reaccionando, o sea, no en directo porque ustedes saben que yo transmito todos los días en Twitch, pero es la primera vez que reaccionando a algo sin estar en vivo, ¿sabes? Es muy extraño, es como que ya siento que hablo sola porque pues ya estoy acostumbrada a hablar siempre con ustedes en el chat y así. Pero bueno, si alguien es nuevo por aquí, pues bienvenidos. Yo soy Benumea. Disculpa los copis, así que si quieres ser mi amix, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de ningún video genial. Y bueno, chicos, pues sí, hoy vamos a reaccionar a los mejores memes del Internet. Y bueno, el día de hoy vamos a estar reaccionando a unos momazos de este canal que se llama Memes Random. ¿Te sientes viejo? La gente que nació en el 2010 ya tiene 21 años. A ver, aguanta, aguanta. Le conozco. Le conozco. ¡Ah! Y yo, Simón, ya estamos viejos, pero ya entendí. La gente que nació en el 2010 ya tiene 21, va a ser en 2000, ¿no? En el 2000. Con atención. Frases para enamorar a las chiquititas Nací para ser libre Pero si quiere me dejo gobernar por usted, mi amor Ay, 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 ay Ay, qué delicia Mamá, no encuentro mi botella Mi mamá, está en la mesa Está en la mesa, mamá Mi mamá, y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué pedo? Sí, si lo encuentro te doy tus putazos Y lo encuentra y es como Cuando tienes más de 17 años Y todavía no tienes hijos Dime, ¿qué se siente ser un dios? Jeremy Navarro, yo con 38 y sin hijos ¿Qué soy? Jesús Cueva Pero últimamente Como que las generaciones actuales Ya no quieren tener hijos O sea, yo tengo muchos amigos Que no han tenido hijos Y ya tenemos 27 Y es como de Yo estoy chiquitito ¿Qué hacen los hombres después de hacer el delicioso? El 5% se juma un cigarro El 2% se toma una ducha El 10% se queda dormido profundamente El 3% abraza a su pareja El 80% Regresa a casa con su esposa ¿Qué? Malditos hombres, todos son iguales Ya no quieres vivir Set up de abuelita Ay, ay, chicos El set up de la abuelita Miéguenmelo Yo y los compas Después de independizarnos Si soy Wey, si soy, si soy Pues ya ven que ya me independicé Ay, no lo haga, compa No lo haga Si pueden ir con sus papás Hasta los 50% Y grita Bailemos sin cesar Banda Todos El César Ah, pobreza No había entendido No había entendido Bailemos sin cesar Y César Está bueno, está bueno Estúpida No, es que en serio Nadie Pero nadie Bueno, nadie El Fernando cuando sale a la calle Mita Pero a todos como que les vale O sea, todos se quedan como que Ay, y se agarran Pero no hacen nada ¿Qué? ¿Qué? Hombre, 36 años Nadie sabe esto Pero hace 10 años Me iba a su... Uy El día que lo iba a hacer Estaba bebiendo Y me habla un amigo Diciéndome que se encontró Un perrito Que si no lo podía cuidar Unos días Hasta encontrarle un hogar Le dije que sí Y pues ha pasado muchas cosas Viajé Terminé la universidad Me enamoré Me casé Y nació mi hija Y nada de eso Lo habría pasado De no ser por ese perro Ay, ay, chicos Aplauden No, no, no Esto se aplaude Banda Esto se aplaude Eso es padre, cabrón Eso es padre Se te cae el jabón En tu casa Ay, ay, ay En la prisión Chiste viejo Chiste viejo Hijo ¿Y por qué no estudias mejor Con tu amigo El Juan? Mi amigo El Juan Todo intelectual ¿Sabían que la lava Se puede beber? Pero solo una vez Eres un reverendo Pendejo ¿Ese truco Se puede hacer Solo una vez? ¿Verdad que? Sí El iPhone ¿Era un peluchito Adentro de caja de iPhone? Qué feo ¿Cómo puede jugar Con los sentimientos De uno así? Esa cosa Ni sentimientos Tiene Excelentes noticias Baja el precio Del combustible Para aviones Excelente, chicos Excelente Mañana saco Mi avión Banda Agradecido Con el de arriba Cuando un vegano Va al baño Cuando un vegano Va al baño Ay no Y aunque usted No lo crea Al Chapo Le bajaron La condena De 400 años A 150 Qué crack El abogado ¿Es neta eso? Chispa Seguro soy una mezcla De hierro Y oxígeno Porque estoy bien Oye Qué buen chiste Lo voy a aplicar A unos amigos Anota eso Anota eso Maestro Julio ¿Alguna duda? Daddy Mi profe Si usted vive solo Cuando va al baño Y se queda sin rollo ¿Quién se lo pasa? ¿Alguna duda? Pero de la Oh no De la clase Una duda De la clase No de su vida Las chicas Los hombres Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Sí eh No conozco ninguna mujer Que no tenga un montón De notificaciones Y los hombres Oye Si tu novio está Pendejo Imagínate tú Que lo elegiste Claro que claro Pues sí ¿verdad? Me dijiste Que servías en la iglesia Amén hermano Pero de mal Amor Tengo un chismesote Se prendió esta mierda Se prendió Se prendió Chismesita ¿Quién está embarazada? Uy Eso eso Se prendió esta mierda ¿Quién? ¿Quién? Puente Ya ¿Cómo que ya? Se apagó esta mierda Se apagó esta mierda Hasta pronto Fue tan difícil Decirnos adiós Cruz 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 Toco madera Toco madera Que nunca llegue ese momento De hacer esa broma Por favor Cuando te dicen Que la sirena Era por un sismo Uy Y no por la purga Y tú ya le diste Un machetazo A tu vecino No mames Y en segunda ¿Qué chingados te pasa? ¿Y cómo son La juventud de ahora? Uy Liz Basurto Trece años Seis ex Aguanta ¿Qué? Aguanta ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Qué? Melanie Valareso Trece años Ocho ex ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué pasa acá? Pues me estoy asustando ¿Ya, ya, ya? Ana y Karina Trece años Doce ex Doce Aguanta, aguanta Milenials ¿Qué? Han de haber durado media hora Con cada uno ¿Por qué? ¿Qué pedo? La neta es una mamada Estupe Los jóvenes Se resisten A ser propietarios De una vivienda ¿Qué? 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 Agárrame que me la compro Agárrame, agárrame ¡Ay, Dios! Pepe Llevas tres casas Esta semana Contrólate ¡Ay, Dios! Como si esas cosas pasaran ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Top 10 mejores amigos Del diablo ¿Cómo crees? Imagínate ¡Qué mala onda! Yo no podría tener un amigo así Fumar Solo te da estilo Nada más Nada más Banda le dio estilo En los pulmones Ando hot Uy, 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 uy Última vez ¡Ay, ay, ay! No puede hacer tanto cano Y sí, eh Lo dirá de broma Pero... Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos 2014 Hola, hermosa Gracias por aceptar Mi solicitud de amistad ¿Te gustaría ser mi novia? Tengo 14 Oh 2018 Hola Ya tienes 18 ¿Es neta? Facebook Saca recuerdos Donde estás con tu ex Su celular Uy, ya va a llorar Va a llorar Va a llorar No, no, no No, no lloraré Por eso siempre Debes de borrar las fotos Y todo del Facebook Y bloquearlo Para que no les hagan Esos recuerdos Tan trágicos Y tristes Pues sí De los creadores De Cuchillo Gamer Y Vaca Gamer Vaca Gamer ¿Qué es de ustedes? Are you listening? Cocina Gamer Increíble Ocupo una de esas Y bueno, chicos Pues si quieren que siga reaccionando A más memes random Comentenlo aquí abajito Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda dejar tu poderoso like Y yo los veo Hasta la próxima Bye Bye Música 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 Gracias por ver el video.